¡Vámonos! 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 ¡Si es blanca! ¡Vámonos Gak! ¡Súper gladiador! Ya es hora de un nuevo rifle para el canal ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Yuma! ¡Yuma! ¡Busca Yuma! ¡Busca! 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 La carne de las palomas que vaya pegando sus ofrenditas Como se ve aquí, miren Amigos, venimos apurados y venimos emocionados Porque la idea del día de hoy era ir a pegar una explorada como siempre Salir, aprovechamos que estaban... ¡Gira! 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 ¡Girá! ¡Yuma! ¡Yuma! Hay volumen animal, pero no voy a dejar de grabarles aquí la introducción Ya llevamos como un kilómetro más o menos caminado Nos acompaña la Yuma y traemos el veterano de guerra Que ahora sí no nos puede fallar Y aparte la resortera gladiadora que aquí viene también Acabamos de ver que se están levantando unas parvadonas de palomas Y ahí se miran unos árboles Entonces vamos a bajar varias para la cena Así es que quédense a ver cómo nos va Allá está el árbol, amigos, donde están llegando Nos vamos a ir despacito A ver si alcanzamos a tumbar una antes de acomodarnos Chéquense, amigos, la cantidad que había Vamos por la primera Hay que acomodarnos Hay que ir a recoger esa y acomodarnos Vamos a escondernos otra vez Chequense, amigos, cómo quedó colgada la paloma Aquí, miren Con la pura puntita del pico quedó colgada, miren Bueno, la vamos a bajar Y yo creo nos vamos a esconder ahí, miren Ahí a ver si podemos hacer Aseguramos la de la comida Y a ver si podemos hacer unos tiros Ahí vienen más, ahí vienen más Con la gladiadora aquí cerquita Hay que bajarla Aquí ya estamos acomodados abajo del árbol, miren Estamos a quemarropa Quién sabe si vaya a pegar el 22 tan cerquita Pero también está listo este ya, miren Le hicimos un claro por ahí Por si llegan A que tomen una con la gladiadora Y la yuma aquí ya está muy tranquila Parece la mera verdad Ahí llegaron dos, amigos Pero están llenitas de ramas A ver si bajo una Busca yuma, busca, busca, busca Busca, busca Rompió la manguera Tráemala, tráemala, busca Se unió la tenía amarrada y rompió Tráemala, tráemala, tráemala Tráemala Ahí ver David por ahí A la yuma llegó y la juntó nada más Pero no nos las quiso traer la camija Ahí viene la otra blancona, miren Bueno, pues vamos a amarrar la yuma otra vez Y acomodarnos A ver si siguen llegando Gente, tuvimos que cambiar de estrategia De plano, el 22 Ahí no es muy viable Hagan de cuenta que este video Vamos a probar los dos modalidades de tiro Con 22LR Y nos trajimos el PCP El JTS Airacuda Que ya saben Que pega de maravilla Y aquí de hecho ya pasó un día Porque se nos hizo tardecita ahí Con los tronidos del rifle Se espantaron las palomas Y aquí venimos Más tempranito nos venimos De hecho están cesteando todavía Por la orilla del monte Ahorita a ver si miramos una Que se deje hacer un tiro Con la resortera aquí de este gallo Y traemos Otro as bajo la manga Que lo vamos a aplicar Ahorita que lleguemos allá al punto Van a ver Allá está una paloma Amigos, les va a hacer un tiro David desde acá, miren Está muy lejos Acércate un poquito Donde le tires mejor Como truena el palomar Vámonos 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 Si es blanca Vámonos Super gladiadora Que tirazo Miren amigo Fue ir caminando Desde aquí ¿Se levantó? ¿Se levantó? Hola, ya cayó Ya cayó Busca, Yuma Busca Pero si la Si la viste que cayó ¿No? Pues si te lo viste Era blanca Según yo Era barrialeña Ojalá haya quedado Grabado ese tiro Allá, amigos Oh, aquí está Cayó redondita Miren Ahí está, miren Ahí están las ramas No, es barrialeña Ahí está, miren Allá Ahorita la vamos a ir a juntar A ver, ¿por dónde nos pasamos? Ah, tirazo No, hombre No sé qué me sorprende A mí más Si el tiro de David Necesito O la precisión Y la potencia De la gladiadora No, que Que, que A ver, muéstrala aquí otra vez Esta es la otra La más grande, miren Esta es la de La de largo alcance Qué Tirazo Chuyo, Chuyo, Chuyo Espérate Dime, Yuma Si la cruza ya no se puede Poder devolver Chuyo, vente Chuyo, chuyo Chuyo, espérate Ya casi me cae arriba Ahí está, miren No les voy a mostrar mucho Pero Ahí está el tiro, miren Qué tirazo Qué bárbaro Vete tú adelante Por sí Hay palomas ahí En los árboles Estiando Para que le hagas tiro tú Ahí van volando, miren Para que le hagas tiro tú Con la resortera Ahí andan una Que se fue de paso No hay que ponernos trucha Aquí por el camino va a haber A lo mejor no alcanzan A apreciar ustedes Por lo lejos que están Pero nomás mueven la cabeza Donde les pasa por un lado La La posta Vamos Ay Yuma, Yuma Ay, qué problema contigo Yuma Ahí está otra todavía Esa le pegaste en las patas Miren el palomal Gente, es que Qué bárbara Es emocionante la cacería Con resortera Suscríbanse amigos Porque vienen Nuevos Miren el palomal Nuevos Y buenos videos Con resortera Yuma, espérate Amigos Nos detuvimos un poquito aquí A descansar de la caminada Que ya llevamos Vamos a aprovechar Para informarles Que ya es hora De un nuevo rifle Para el canal Pues ya han visto El 22 en este video El rifle PCP El JTS Que aquí traemos Y este que no se raja También la resortera Gladiadora Y las demás resorteras Pero nos han comentado Mucho De que ya es hora De otro rifle He estado platicando Con mi papá Que ya es hora De tener un rifle Para mí Para hacer Mis propios tiros Ir a cacerías Los dos En diferentes caracas A ver A ver si tengo puntería Bueno, pues la puntería Ustedes ya saben Que está más que comprobada ¿Qué te gustaría A ti Otro tirador O ya un rifle De adeveras O uno de postes Como la de la feria A ver qué Pues a mí me gustaría Un rifle Que no esté tan pesado Que no esté tan grande Pero que tenga Muy buena potencia Pues ahí está amigos Lo que necesitamos Aquí Para el compa David Junior Háganos el favor Ustedes de comentarnos Ahí Y de orientarnos Obviamente Ya saben ustedes Que siempre los tomamos En cuenta De cuál sería Una buena opción Como lo dice él Nosotros caminamos mucho Y a veces los rifles pesados Son un fastidio Cargarlos Y ese asunto Entonces Pues ahí vamos viendo Las opciones Obviamente Tiene que ser un rifle De diábolos Pues Y obviamente Siempre va a estar Bajo mi supervisión Porque ya se la saben Ustedes Que la responsabilidad En las cacerías Ante todo Y al usar armas Pues ni se diga Y pues ahí les dejo La tarea Y les pido de favor Que nos echen El comentario ahí Que nos recomiendan Porque yo creo Que va a ser La próxima adquisición De aquí del canal Vean Les vamos a mostrar Cómo es que le damos Agua a la Yuma Cuando viene con nosotros A las aventuras Traemos esta Miren Esta vasijita Que no ocupa espacio De nada Nomás se dice así Miren Así Y es un recipiente Y aquí nada más Lo llenamos de agua Antes era una batalla Toma la Yuma Porque no traíamos En qué darle Andábamos buscando Un bote En la basura O andábamos Haciéndole con la mano Así Para que tomara agua Y así Miren Ni batallamos Nada Yuma Yuma Llegamos Llegamos Vámonos Vámonos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Anda mismo Voló Por el camino veníamos Y estaba y yo aquí en Guanacaste en lo que llegamos al otro punto aquí las topamos y ahí tumbamos una, vamos a ir a juntarla tráimela, tráimela, tráimela tráimela, tráimela ahí vienen más, ahí vienen más ahí la trajo la yuma, agárrala agárrala ahí la sacó, miren había caído ahí adentro y la sacó la yuma pero aquí están llegando más, miren, miren ahí están, miren una vez ahí está la otra blancona, miren amigos qué animalones de paloma están comiendo garbanzos bueno amigos, pues la tarde está cayendo y las palomas ya se levantaron traemos, siempre completamos, cuántas fueron cinco, dos que tumbé con el de balas, dos que tumbé con el JTS y el tirazo que se avientó mi compa allá con la gladiadora y aparte está otra más que tenemos allá en el refri, otra que tumbó también David con la gladiadora entonces pues, ustedes ya saben cuál es el modo super andy de nuestras cacerías acompletamos para la cena y vamos para la casa aventarnos una cocina de lujo bueno amigos, ya se llegó la hora de preparar la cena y de antemano les digo que vayan preparándose arrimándose una botana y un refresquito porque estoy segurito que se les va a antojar miren, ya tenemos aquí las palomas de la cacería que va a ser lo principal y aquí mi esposa ya está preparando preparando una salsita por ahí tenemos unas tortillas de harina que ya se las estuvimos preparando ahí, tortillitas hechas a mano como debe de ser tenemos un refractario porque se va a ir al horno la cosa y pues se viene un guiso que ni siquiera sé cómo se llama pero en el proceso le vamos a poner nombre y va a quedar de lujo ya tenemos lo que le vamos a poner adentro al burrito aquí está la carne que le sacamos ya a las palomas le quitamos todo lo que pudimos tenemos salchicha y tocino y unas cebollas y ya se está calentando el sartén miren, tenemos una salsita aquí que es con la que vamos a bañar el asunto y ahorita sobre lo que sigue miren amigos siempre toda la carne que salió de las palomas no hay que desperdiciar nada y de hecho los huesitos que quedaron esos no se desperdician porque el pacho les va a dar gran primero que nada la carne de las palomas que vaya pegando su sofreirita primero así tiene un olor como a carne de res como a corazón de res cuando lo empiezas a guisar ya después vamos a echar el tocino la cebollita y para armar les voy a decir lo que vamos a hacer vamos a hacer unos machos saben ustedes lo que es un macho de la bestia mular a las mulas son mulas las hembras y los machos aquí en los ranchos les decimos machos si no comentenme ahí la gente que son de ranchos saben que así se les dice y como los burros los burritos son unos taquitos así de tortilla de harina nosotros vamos a hacer no van a ser burritos van a ser unos machos porque van a estar fuertes y van a estar potentes estoy segurito que se les va a antojar siquiera pudiera darles el olor a ustedes allá de como va quedando el guiso y el aromita que va soltando aquí ya tiene el tocino y le echamos cebollitas que se vayan caramelizando ahí y miren lo que están preparando acá un postrecito estas son de postrecito son unas empanadas de harina y llevan dulcecito ahí adentro para después de que terminemos la comida imagínense si así está el relleno ya el machón como va a quedar van a ver de jefes vamos a poner dos tortillas y le vamos a echar del guiso previamente preparado aquí vamos a ser generosos ustedes ya saben que nosotros somos de buen diente frijolitos que no pueden faltar y le vamos a dejar caer un poquito de queso adentro un poquito porque todavía va a llevar arriba miren y ahora si lo vamos a cerrar no va a estar fácil esto pero si miren y ahora si chequense mi gente miren hay que dar un armado los muletones ya miren los machos los muletos y en cuestión de segundos ya están listos y ya quedaron listos mi gente miren no hombre la idea era de que quedaran el tocino doradito pero yo creo que este tocino era de rinoceronte ahora el elefante duró un rato ahí en el horno y no se alcanzó a dorar y para que no se nos quemaran pues lo sacamos así antes de todas maneras el tocino ya está cocido era tocino ahumado y aparte pues trae tocinito adentro también ahora si hay que servirlos vamos a poner la salsita aprovechando que estamos en la casa nos vamos a elegantear para que no digan que todo al bravazo y que puro grillos y cachorras comemos miren vamos a poner la salsita y ahora si vamos a poner así nada más miren que belleza dios mío miren chequense como se ve aquí miren miren amigos y pues así quedó la cosa miren como se le ve el relleno adentro miren que belleza aquí mi compa ya le entró miren y están tan buenos que hasta a mi suegra le tocaron miren y ahora si pues hay que servirnos un rebaje nomás y pues hay que entrarle y venga a tu reino miren por más ingredientes que tenga y toda la cosa miren lo que predomina siempre va a ser el sabor de la paloma miren el saborcito de la paloma es obviamente más fuerte que todo lo demás y ya con la tortilla de harina la salsita y los frijoles imagínense con cinco palomas comimos toda la familia provechito para todos bueno amigos pues con esta cenita ligera que nos echamos vamos a dar por concluido este video no sin antes darles las gracias por quedarse hasta este punto y también los invito como siempre a darle like a compartir a suscribirse activar las notificaciones porque ya se la saben que vamos a seguir aventurando saluditos 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 Iván para Oscar Uriarte César Antonio Gabriela y Francisco Hernández para el niño Mateo Campos para Martín y para Axel de Joluta saludos bendiciones y abrazos para todos